He conocido a una churri preciosa Pero muchísimo mejor Y así ya lo tenemos para esta semana Story time Pasó algo muy raro Eran ya como... Buenos días churris Voy... Uy me estoy quedando sin batería Bueno en fin, estoy yendo de camino Al metro Es un poco difícil Los domingos creo que hay menos posibilidades Todavía porque todavía estamos en la abierta Del virus Y es un poco difícil Coger transporte público O por lo menos Hoy lo está siendo Pero voy de camino a quedar con Isabela Ya estoy con Isabela Y hemos entrado un momento a Zara Me ha tentado Me dice Porque hemos quedado justo Al lado de Zara de Harrods Y me dice ¿Entramos a Zara? Y digo No Al final hemos entrado He conocido a una churri preciosa Y me ha hecho muchísima ilusión Estábamos las dos con la mascarilla Yo le quería dar un abrazo Pero claro Obviamente no puedes ¿No? Por el COVID Y nada No hemos comprado nada Hemos dicho Vamos a ser buenas Y no hemos comprado nada La prueba está aquí No tenemos nada No hemos comprado nada Nosotros estábamos buenas ¿Sí? Lo sé Nosotros estábamos buenas Nosotros estábamos muy buenas Muy buenas Muy buenas Y vamos a ir a hacer alguna fotito Pero vamos a tomar café primero Porque las dos estamos un poco empanadas Necesitamos un café para despertarnos Y como veis No me quito los pendientes Y es que antes se ha quedado la cámara sin batería Cuando iba al metro Es domingo ¿Cuál día es? ¿Sonday qué? Oh, el 19 Domingo 19 de julio Aquí no parece mucho julio La verdad Estamos teniendo un verano bastante fresco Should have known by your rap sheet That you weren't nice But now I ain't telling you I'm going to smile But I would never, ever, ever Would have believed them No reason Sometimes the truth is hard to see But never, never, ever, ever Seem to be over Hemos venido aquí a hacer fotos Mirad qué casa más maravillosa Porque antes hemos pasado por aquí Que nos hemos ido Porque había gente haciendo esa foto Había un montón de gente haciendo esa foto En la misma puerta Y subiendo a los escalones Ya estoy en casa, como veis Normalmente cuando vamos a Hyde Park Isabela y yo siempre me llevo a Crunchy Pero no me lo he llevado hoy por dos motivos Primer motivo porque vamos a hacer fotos Y es más complicado Y segundo motivo Porque estamos trabajando en esto De la ansiedad por separación Y la verdad que está mejor Llevamos una semana haciéndolo como todos los días Dejándole un ratito En plan cinco minutos, diez minutos Un poquito, de poquito a poco Y hoy se ha quedado muchísimo mejor Cuando se ha quedado un par de horas Pero muchísimo mejor Porque se ha quedado solo también Porque Fra ha ido a comer con un amigo Y yo he ido a la vez A quedar con Isabela Entonces se ha quedado completamente solo Un par de horitas Y al principio ha ladrado No ha llorado, ha ladrado un poco Pero como tenemos furbo a la cámara Luego se ha quedado genial No ha estado ladrando ni nada O sea, qué genial Además nos ha venido súper bien la cámara Porque nos hemos dado cuenta Que como le podemos hablar Nos hemos dado cuenta Que cuando le hablamos por la cámara Y se está ladrando en plan por ansiedad Y le hablamos por la cámara Se queda muchísimo Se tranquiliza como que en plan Estamos aquí fuera, ¿sabéis? Se está quedando súper bien Y nada, he llegado a casa Y me he puesto a jugar con él Para que se mueva un poco Porque se ha quedado bastante tranquilo en casa No se ha quedado jugando con nada Sino en plan dormidito tranquilo Ha empezado a dar un poco de vueltas por la casa Al principio, como os digo Siempre lo hace cuando está con la ansiedad Pero luego se ha quedado tranquilo Tumbado, durmiendo Así que para que se moviese un poco Y tenga un poco de tiempo de juego hoy Me he puesto a jugar con él ahora Y ahora me voy a poner a hacer cositas No sé qué hacer, en verdad Ahora veré Tengo varias cosas que hacer Entonces es como que quiero elegir entre ellas Pero no quiero hacer cosas de trabajo hoy Quiero tomarme este fin de completo para mí Churris, he decidido que voy a hacer Banana bread, pan de plátano Porque tengo ahí unos plátanos que están Están pasaditos Y creo que están perfectos para pan de plátano Además hace muchísimo que no hago pan de plátano Así que eso es lo que voy a hacer ahora Y así ya lo tenemos para esta semana Y creo que voy a experimentar un poco Porque quiero hacerlo un poco más grandes Y las medidas con las que lo hago Siempre me salen como muy finito Y quiero que salga como Pues eso más anchito Más con forma de pan de plátano Así que voy a experimentar un poco Y si sale bien La haré paso a paso en otro blog Para daros las medidas Pero vamos que van a ser los mismos ingredientes Simplemente hacerlo más grande Y os diré las medidas Creo que me voy a poner a hacer el pan de plátano Porque es que Fros está viendo una peli Y no me apetece nada Nada, nada, nada Ver la tele Pero nada Me apetece como hacer cosas Y creo que voy a hacer eso Y luego me voy a poner con mis clases de italiano Que esta semana no lo he hecho Porque estaba haciendo cosas de trabajo Hasta la hora de cenar todos los días Y no he hecho ninguna clase de italiano esta semana Y Duolingo te lo recuerda Te lo va recordando Pues me ha puesto En los últimos días Ya me ha dicho Creemos que vamos a dejar de mandarte estos recordatorios Porque vemos que no funcionan Porque no te estás metiendo a hacer las clases Y yo, ostras Ya llevo un montón de tiempo Así que creo que eso es lo que voy a hacer ahora Y como vamos a Italia este verano Dentro de poco ya Quería practicar italiano allí Pero claro No puedo pararlo de repente aquí Porque se me va a olvidar el vocabulario y todo Así que me voy a poner con ello también ahora Y yo leo quince de cámara Ay, por cierto Sigue con el cono Pero ya El martes se lo podemos quitar ya Tiene ya la herida casi curada Y fuimos al veterinario el viernes Que por cierto Story time El viernes fui al veterinario Llevé a Crunch al veterinario Tenía la última revisión por su operación cita Y A la vuelta del veterinario Íbamos andando Fuimos andando Porque ya puede andar perfectamente Largas distancias y todo Fuimos andando Para evitar transporte público Uber y todo esto Después de haber vomitado La semana pasada Él en el Uber Pues vamos a evitarlo Pasó algo muy raro Eran ya como No sé Casi las 7 de la tarde O así Fuimos a la última cita Que tenía Y un chico Sí, tendría como unos 30 y algo Diría yo Muy raro Vino como que Intentaba como acariciarle Pero vino como directo No sé como Muy extraño Vino como directo Se lanzaba a Crunchy Como a acariciarle Y yo pues ¿Qué queréis que os diga? Pero con todo el tema del coronavirus Pues prefiero que Extraños Que no conozco Pues que no se nos acerquen ¿Sabéis? Creo que es lo más normal Encima no llevaba mascarilla ni nada Yo sí llevaba mascarilla En fin Total que dije Ay no lo siento Es que vamos con prisa Y seguimos andando Y de repente Se da la vuelta Porque él venía como de mi frente Entonces me pasó Le dije que no Y nosotros seguimos andando Pero él se dio Hizo así como que Siguió andando Se dio la vuelta Porque le escuché Como que hizo un ruido Como ¡Eh! Y se dio la vuelta Y vino Y se lanzó Es que fue tan extraño De verdad Y se lanzó como a Crunchy Así como con las dos manos Como para cogerle Y yo me asusté un montón Y tiré O sea Tiré de la cuerda En plan seguía andando Y vino como detrás Como corriendo Y se lanzó ahí otra vez A Crunchy Como con las dos manos Para cogerlo Entonces me lancé Yo al suelo Cogí a Crunchy Y le dije ¿Qué haces? Y se quedó en plan como Que me lo iba a coger Como le iba a quitar Lo iba a coger Lo iba a quitar Como haciendo así Como el amago Cogí a Crunchy Obviamente corriendo Y empecé a correr Toda la calle abajo Yo en serio De verdad Me entró Una especie De ataque de pánico Yo creo Una vez ya estábamos Rodeados De muchísima gente Porque había Ya llegamos a una zona De bares y tal Y había muchísima gente Y ya como que me calmé Puse a Crunchy En el suelo otra vez Y seguimos andando Pero me tuvo que parar Porque me entró Como un ataque de pánico Estaba temblando Estaba así como De verdad que estaba temblando Crunchy además Se asustó Y empezó a ladrarle Al chico Empezó a ladrar Desde mis brazos Empezó a ladrarle Como yo no le he visto Ladrar así A ningún humano Jamás Porque Crunchy Adora a todo el mundo No lo sé No lo sé Muy raro Muy raro Muy raro En fin Con esto Esta historia Storytime contado Ahora sí Que me voy a poner Con el Banana Bird Y luego Me voy a poner Con el italiano And in a week Or two I won't remember Who you are Man down He ran out of luck And now it's My time Ain't no looking back I'm on the right track Here she go Lucky, lucky, lucky me Lucky, lucky, lucky me Vale, la serie que estamos viendo Estos días Es White Lines La que es en Ibiza Y la verdad que la empezamos hace La empezamos durante la cuarentena Y el primer episodio No nos enganchó O sea, no nos No nos gustó mucho La dejamos Y el otro día Cenando con Isabela Y su novio Nos dijeron No, en serio Tenéis que pasar Del primer episodio Darle otra oportunidad Ya veréis Ya veréis Bueno, pues esta semana Le hemos dado otra oportunidad Y nos hemos viciado De una manera O sea, es buenísima Nos encanta Así que Vamos a hacer algo rapidito Yo no tengo mucha hambre Y vamos a ver White Lines Lo único de lo que tenía antojo Era esto Y esto Que no 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 Gracias.